Música Muy buenos días, hombre. Televidentes, a Dios las gracias por la luz de este día. Que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia emocional. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos brindan cada mañana de entrar a sus hogares. Fulvio Uleña, buenos días. Muy buenos días, Francis. Gracias a todos ustedes, señores. En nombre del equipo de la mañana les damos las gracias por permitirnos compartir el contenido de hoy y de mañana. Gracias a Dios por estas primeras horas de este viernes 8 de febrero del 2019. Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste. Desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las Heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia de las playas blancas, las ballenas jorobadas y el mármol. También al canal 14 que nos abraza con la ciudad del Atlántico, la novia, la preciosa, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. También al 41 con la olímpica ciudad de la Vega. Al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Y gracias mil a Televiaducto Canal 17 que nos une con la provincia de los presidentes. Espaillat, Moca, también al 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste. Santiago, la ciudad de los 30 caballeros. Y para gran parte de Estados Unidos, en diferido a las 11 de la mañana en el 1014 a través de Canán. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Y en este mes de la patria, en este mes del amor, en este mes del carnaval, un abrazo grande donde quieras se encuentren a todos los dominicanos que están en la diáspora. Así iniciamos en de mañana y compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice, a pesar que está amaneciendo aquí en San Francisco de Macorís con una ligera llovizna que ya ha sucedido varias veces esta semana, las condiciones del tiempo tienden a ser con menos posibilidades de lluvia a medida se acerca el fin de semana. La vaguada que estaba ubicada en la parte norte se aleja hacia el Atlántico y la otra vaguada que está en los niveles altos de la tropósfera está en la porción del mar Caribe. También el viento anticiclónico, las condiciones anticiclónicas que hay evitan que haya mucha humedad en la atmósfera. No obstante, algunas porciones son arrastradas por el viento del noreste que pueden producir ligeros aguaceros en la zona nordeste, norte y también en la cordillera central. La temperatura estará ligeramente calurosa durante el día, pero se torna agradable en la madrugada y en las primeras horas de la mañana. Estas son las condiciones del tiempo. Tendremos un cielo despejado, a veces con algunos campos nubosos arrastrados por los vientos del noreste. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a reír por hoy. Este viernes ya llegando al último día de esta semana laboral de febrero. Bueno, gracias, Fulvio, por el informe. Y como siempre, recomendarles que mantengan la comunicación o la constante revisión del clima a través de ONAMED y las informaciones del tiempo. Que eso permite que hagamos planificación en el día y sobre el fin de semana. Se augura un día muy claro. Cualquiera se queda cuando está lloviendo de madrugada. Ay, me hicieron despertar. Pero el compromiso. Sí, no, no, no. Eso. Hay que cumplir. El compromiso es un compromiso. Mira, en esta primera media hora de la mañana, producción ha recogido y creo que es un punto importante de tener en cuenta, ya que para nadie es un secreto que República Dominicana ha tenido una alta carga y responsabilidad a la vez de las políticas de control migratorio en el territorio dominicano y la carga por solidaridad que, digo yo, sobrepasa los límites de un pueblo o de un país como el nuestro. También de escasos recursos que mínimamente cumple, aunque en algunas áreas cumple por completo, en otras que son fundamentales, acusa una especie de ausencia de cumplimiento o de efectividad. Todo esto de este lado en la República Dominicana tiene que llamar la atención a los dominicanos por muchísimas razones, porque de ahí depende la estabilidad de nuestro pueblo, la estabilidad de nuestras familias, de nuestra vida. Y cuando hago referencia a que en algunos puntos de la vida nacional el Estado Dominicano no está cumpliendo o no está presentando eficientemente soluciones, como es el tema de que tú puedes tener hoy trabajo, pero tiene miedo de salir al trabajo porque hay alguien que te está acechando o alguien que en el trayecto de tu trabajo te asalta, te quita una cartera, el celular, lo que sea. Y de eso se trata. Seguridad también requiere que la frontera haya seguridad. En un momento que hoy, luego que Haití, el presidente Jóvenes haya dispuesto medidas para paliar la crisis, se generan las protestas y ustedes todos saben qué grado de violencia se ejerce en las protestas en Haití. Mire cómo destruyen vehículos que no están dentro de las vías, sino que hay grupos que arremeten contra otros grupos, aprovechan estos momentos y acometen fechorías y cumplen mandatos de esos mismos grupos que están engrampados ahí en Haití, que no necesariamente vienen del proceso político y aprovechan y hacen el desastre. Se dice, Francis, que hay 10 vehículos quemados. Hay también varias personas heridas, más de una decena de personas heridas. ¿Y qué es lo que pasa en Haití? El gobierno no ha podido cumplir con sus compromisos económicos y a lo que va ya del mes de febrero no han podido pagar en Haití. Hay crisis económica fuerte. No tienen presupuesto de este año. No tienen presupuesto de este año. Hay una crisis económica fuerte en Haití y así se manifiestan los haitianos. Señores, Juvenel Moise tiene dos años que ingresó al poder y en esos dos años que prometió algunos cambios también, recuerden ustedes que hace apenas meses atrás hubo grandes manifestaciones allá y eso no ha repercutido en la situación haitiana, en beneficio del pueblo haitiano. Y hoy tenemos ciudades, las principales ciudades, Puerto Príncipe y también Pentiumville, con estas grandes manifestaciones que se están haciendo. Comercio cerrado. Se dice también que hay algunos que han sido saqueados. Miren cómo le prenden fuego a esa camioneta de la policía y ellos llaman a que renuncie Juvenel Moise y dicen que ahora la comunidad internacional no va a poder rescatar al país de Haití. Bueno, si hace otra inclusión. Esta terrible situación nos afecta directamente a nosotros. Bueno, nosotros le hemos advertido a este país, digo nosotros, en los años que tiene la Fuerza Nacional Progresista, sobre todo Pelegrín y Vincho Castillo, advirtiéndole de que asumieran con responsabilidad el rol de relación que se puede tener con Haití en un momento que Haití en realidad no existía. Me refiero que no existía como Estado, porque es un Estado fallido en el mismo instante de que la minustad llega a Haití para paliar la crisis. De eso que dice Julio es que se trata que ya la comunidad internacional prácticamente ha dejado a la suerte y obviamente indirectamente, sin decirlo, a cargo de la República Dominicana, que es lo que ellos pretenden. Pero no los haitianos, porque aquí hay una confusión. Nosotros no nos referimos a los haitianos, al pueblo que está sufriendo, que no hay forma de subsistir en muchas partes de Haití. Eso es en la capital. Pero hay pueblos que es preferible estar en el mar, pecando como en la antigüedad. Se trata de que organismos y países que son los que devastaron esa nación y fueron los que apoyaron los constantes regímenes y dictaduras de ese país, ya para el 1940, la ONU había decretado que Haití era inviable. En el 1940, y nosotros todavía estamos relacionándonos con Haití como si fuera un estado igual que el nuestro o que otro estado que tiene estabilidad. No, Haití está en unas condiciones de gravedad. Es un paciente grave. Dice Teckel, un joven de 33 años, que gobiernos van, gobiernos vienen y nunca he tenido un trabajo. Oye eso. Entonces, ellos están protestando por falta de trabajo, están protestando por corrupción, están protestando por impunidad. Con el programa Petro Caribe se entregó a Haití 350 millones de dólares para obras especiales. para restablecer Haití en los tiempos de Hugo Chávez. Se los robaron, Julio, ese grupo de bandidos. Y hoy le debe Haití a Venezuela 3.500 millones de dólares. ¿Y dónde está la inversión? ¿Y cómo? Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo retorna esa inversión? Hay cerca de 80 empresas involucradas en actos de corrupción en Haití porque se puso una comisión de senadores y diputados y los jueces y han llegado a la conclusión que hay más de 80 empresas, casi 80 empresas involucradas en estos actos de corrupción. Oye, ¿y cuáles están? La que más resaltan es Acero Estrella y las empresas de Félix Bautista. Que se les dio el 40% de los recursos para hacer obras específicas y no están las obras. Pero ¿y el otro 60%? Bueno, siguen buscando. El otro 60% está dentro de los funcionarios haitianos. Es muy probable que Acero Estrella no creo que se haga el loco y produzca uso del 40% sin tener ni siquiera una varilla parada. Como ha pasado aquí. Aquí se han pagado obras que no aparecen donde están. A testimonio de la investigación que han hecho esos haitianos. Esas obras que ellos resaltan solamente están en papeles. Y ya se entregó. Porque le carga todo el peso de la ley CESACI. Ya se entregó, ya se entregó a palabra de ellos, ¿verdad? Ya se entregó el 40% de muchas de ellas. Otras se le han entregado más recursos y se puede ver algo. Pero están sin terminar, sin concluir. Pues mire, a todo esto, vuelvo y repito, el problema no es el ciudadano, el ser humano que tiene que salir despavorido de ese territorio para poder vivir. Me refiero a los organismos que con premeditación, con alevosía, con intención, solo prestan a una necesidad de República Dominicana. Me refiero a organismos que tienen capitales, que se comprometieron de restablecer Haití en Haití y apoyar las obras que desde República Dominicana se han hecho y se siguen haciendo porque nosotros cargamos con más de 7 mil millones de pesos solamente en salud y otros tanto en educación. y esos organismos están propiciando que en definitiva para ellos ya romper su responsabilidad que se comprometieron en Haití cuando el inicio del desastre. Hoy promueven fondos para desarrollo de proyectos necesarios en República Dominicana, pero República Dominicana tiene la gran responsabilidad ¿ustedes saben de qué? De que el proyecto que nosotros tenemos aquí que es desarrollar con ese dinero que nos tienen para prestar tenemos que incluir una obra en Haití como si nosotros tuviéramos la obligación de operar como un solo país como que Haití es una colonia nuestra. Bueno. Pero si los dominicanos estamos dispuestos a seguir permitiendo que se nos siga tratando así esa protesta que es exclusiva del pueblo haitiano y que nosotros advertimos puede venir para acá. Claro, porque no se van a dejar morir de hambre allá además de las ciudades principales Aparte de los millones que ya hay aquí. Además de las ciudades principales, Francis, que están protestando como Puerto Príncipe, Betionville, también está protestando Cabo Haitiano, Yamel, Leogar y tú sabes que es lo que quieren que van a continuar protestando van a seguir con esa protesta hasta que salte el gobierno y lo van a lograr. Ellos quieren que Juvenel Moise dimita, renuncie y casi en la protesta anterior casi lo hizo ahora es cosa de esperar esperar porque es casi seguro que estos grupos del grupo de Petro Challengers y el grupo de André Michel y el grupo de Jean-Charles Mose es casi seguro que provoquen la dimisión de Juvenel Moise porque prácticamente no hay condiciones de gobierno francés. No. Es una crisis económica seria. Seria. Y tú sabes cómo nos está afectando. Ya Haití no tiene prácticamente ni cómo comprar combustible y con el problema de Venezuela y con la trama de aquí de este lado porque es una trama que se están aprovechando. Claro y tú sabes qué están haciendo. Ellos están comprando combustible aquí por Jimaní y lo están comprando por Perdenales y lo saben las autoridades nacionales. Claro y aquí falta combustible y se le está entregando apenas un 30% de lo que es el 100% que compran normalmente donde nosotros no estamos refinando nada aquí no se refina aquí no se compra petróleo por barriles aquí lo que se hace es que se compre el producto final es decir gasolina premium gasolina premium pero ya ustedes saben qué tipo de gasolina llega a este mercado es una gasolina que a diario escucho vehículos de alta gama es decir vehículo de lujo usar la gasolina buena y tener dificultad en sensores de combustible que le cuesta cientos de miles de pesos es decir que un sensor que yo escuché el otro día por una gasolina de mala calidad costó 198 mil pesos y el sensor y digo ¿de qué tamaño es eso? ¿eso es de tamaño del carro? digo yo no es un sensor un artefacto pequeño que regula la marcha entonces ¿usted cree que es posible que aparte que nosotros tenemos la dificultad de no tener una refinería ni tener petróleo en este territorio también tener que cargar con la maledicencia de que se nos venda un producto de baja calidad teniendo nosotros uno de los precios del combustible más alto que se puede tener en esta región y parte del mundo? o sea como maneció en Estados Unidos el precio del galón al mercado ¿verdad? a 1.89 cuando tú le sacas 50 pesos más 40 son 90 90 pesos 90 pesos que nosotros sabemos que comprándolo a donde se está comprando debiéramos de tener un galón a 150 o 160 pesos ahora Francis pero los pagamos a 200 y pico tú sabes cuál fue el mercado en venta de millones de dólares de Haití fueron 960 millones de dólares que vendió República Dominicana Haití el año pasado y nosotros le compramos a ellos 15 millones de dólares es el mejor negocio del mundo en paridad de negocio porque lo que ellos nos venden a nosotros no representa ni un 5% de lo que nosotros les vendemos a ellos imagínate casi llegamos al millón al mil millón de dólares y ellos apenas en 15 millones de dólares entonces ese problema de Haití es un problema también geopolítico de nosotros pero claro porque eso siempre ha sido así que tiene que verse bajo esa perspectiva también de la parte económica de la parte empresarial y te agrego algo si los empresarios se sienten bien con ese desorden en la frontera desorden de toda índole es un error de ellos mismos porque mientras esa frontera esté mejor controlada su actividad comercial se aumenta se aumenta más y va a ser más legítima aquí hay sectores fulvio aquí hay sectores fulvio y amable televidente obtuso es decir torpes y óyeme y de cierta forma malos dominicanos que hacen creer en su discurso que son que tienen un patriotismo y una y un humanismo por encima de la ropa y no se dan cuenta que crean o usan puñal para su propia garganta lo correcto es para poder decir que es un mercado importante que Haití esté restablecido en Haití y nosotros aquí está restablecido en producción y oportunidad de venta de lo contrario la subsistencia de la isla entonces sería inviable porque ese desastre que han dejado de aquel lado y que han tratado de resolver y que ya no dejaron a la suerte porque ya la minustad no está de aquel lado prácticamente nos dicen que nosotros somos los que debemos de poner el control en frontera y poner ojo visor en el momento que se desborde estas protestas y se desprenda una vía de derrocar al presidente actual que había presentado uno de los proyectos más viable para Haití y hoy vemos que a dos años se puede convertir realmente en una crisis de gobernanza lamentablemente allí se ha tratado de restablecer pero no han podido porque ahí no hay con quien hablar ahí la oposición es guerra eso vamos a saludar a los amables televidentes del WhatsApp Juan Pablo Estrella San Pedro de Macorí San Francisco de Macorí ex técnico administrativo de distrito educativo 0705 le exige a la dirección nacional de ética e integridad gubernamental respuesta por la denuncia realizada hace 10 meses y le pide al arquitecto Andrés Navarro no rectificar por 4 años más a la directora de regional 07 de Mariel Santos pero bueno y que es esto que es lo que pasa Juan Pablo bueno Rafael Mendoza aquí dice Fesimoto no está de acuerdo que vengan las onzas bueno ya sabemos del resto es muy largo Fesimoto que su voluntad de que no vengan las onzas el gobierno debe analizar mejor y defender pero eso es lo primero que deben hacer los grupos opuestos que deben saber si realmente aquí viene una ruta el número que termina 8476 saludos buenos días quiero que me felicite a mi esposa Faelina Rodríguez Rafaelina Rodríguez que está de fiesta de cumpleaños hoy de parte de su esposo José Luis pero José Luis no enviaste la foto pero ahí está tu tu canción de cumpleaños bueno señores así iniciamos en de mañana y esperamos que Haití pueda viabilizarse gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana y a la verdad Francis que uno se encuentra con sorpresa en el año de la innovación en el año de la tecnología en el año de la era digital aumentarle a los celulares 666% de impuestos ahora no quieren que nosotros tengamos facilidad de mejor tecnología en las manos y se paga el internet más caro y estaban con los jóvenes días atrás diciéndoles yo los quiero yo los amo a los jóvenes y quienes son los que más lo usan ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir buenos días hermano Fulvio que tal bien hermano aquí desesperado por escucharte y a ver que nos trae hoy viernes porque hoy es viernes y el cuerpo el cuerpo lo sabe Fulvio así es que bueno bendiciones para ti Fulvio y los tuyos y Francis presente hermano adiós las gracias Francis viene algo por ahí que sé que te va a gustar de verdad si si te va a gustar bastante eso ayuda creo que te he escuchado cantarlo de verdad en el cigar por allá en karaoke creo que si si no mal recuerdo ok vamos a ver vamos a ver adelante miren señores iniciando con las noticias inmediatamente en el ámbito internacional ayuda humanitaria llega a frontera Colombia con Venezuela camiones con ayuda humanitaria de los Estados Unidos llegaron ayer a la frontera de Colombia con Venezuela en respuesta al llamado del presidente interino venezolano Juan Guaidó para enfrentar la grave el gran devastamiento en su país sin embargo los militares mantienen las vías bloqueadas para evitar la entrada de la ayuda mientras los venezolanos ancianos o anuncian la llegada de la ayuda adelante presidente yo fui chavista yo fui chavista pero quiero que entregue la presidencia para que los venezolanos vivamos tranquilos no como usted dice que estamos bien no estamos bien presidente estamos mal me parece beneficioso excelente porque mucha gente que daba a la escasez de recursos se está muriendo por lo menos ayer se murió un amigo porque le dio como una parálisis y se murió porque no tenía medicamentos para afrontarlo por lo menos no tenía que permitir eso que acepte la medicina para todos los venezolanos porque todos lo necesitamos aquí están están las declaraciones de esos venezolanos miren la gobernación de santiago crea club de donantes de sangre y que la iniciativa busca salvar unidad que bueno que buena iniciativa señores así que vamos a ver esta información ampliada adelante esta iniciativa surge por el requerimiento que tenemos a diario de personas que necesitan para su pariente para una cirugía sangre y a veces se nos dificulta un poquito conseguirla porque precisamente nuestros bancos como decía el doctor están desabastecidos los bancos de sangre si usted es hipertenso y ese día tiene la presión normal puede donar si es diabético y está controlado de su diabetes cualquiera de esas enfermedades crónicas puede donar la mayoría de la gente quiere donar pero piensa que no puede atrévase a venir aquí que si en caso de que no pueda pues se le va a informar el mismo día por eso queremos invitarles a todos a que nos acompañen este 12 de febrero con el lema que abre en San Valentín regalen un poco de su amor salvando vidas y esta interesantísima iniciativa condenan a 30 años a dos hombres por asesinato de Carla Maciel de la niña Carla Maciel el tercer tribunal colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a 30 años de prisión a los dos implicados en la desaparición y asesinato de la niña Carla Maciel el tribunal presidido por María Socorro e integrado por los magistrados Nelson Romero Alba y Cecilia Toridio Melo sentenció a Dago Intrinidad Infante y a Juan Cabral Martínez a 30 años a cumplirlo en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís y la Penitenciaría Nacional de la Victoria respectivamente veamos yo lo que voy a matar a la gente para la calle condena a los imputados al pago de una indemnización de dos millones de pesos a favor de la parte civil constituida por los daños morales causados cuarto compensa las costas civiles cinco se ordena el decomiso y destrucción de los objetos secuestrados se aleja un poco de lo que son los parámetros jurídicos sin embargo es la facultad de todo juez dependiendo de las pruebas que se le aportan al tribunal emitir la decisión que corresponda de igual manera tenemos la fase recursiva haremos los recursos del lugar para ver qué opinión le merece a la corte la decisión bien por ello felicidades fue retardado duramos mucho tiempo fueron muchos problemas muchos obstáculos pero al final se hizo justicia estamos conformes con la decisión del tribunal tomado bueno ahí está escucharon ustedes hace un momentito verdad uno de los condenados que decía molesto que ahora él va a mandar a matar pila de gente para las calles desde la cárcel el parecer es que desde ahí va a mandar a matar pila de gente bueno hay que darle seguimiento a este suicida señores miren en el ámbito local regional director de INAPA o mejor dicho primero comencemos diciendo que denuncian escasez de agua potable en las cuasumas ellos visitaron en comisión a la oficina de INAPA aquí en San Francisco de Bancorís escuchemos en el ámbito en el ámbito Gracias por ver el video. Bueno, ahí están las declaraciones de Luis Geraldino, director de INAPA en esta ciudad, dice, Río no tiene caudal suficiente para abastecer la necesidad. Veamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Edwin Manuel Fabián es acusado de abusar de una menor de 15 años a quien supuestamente se la llevó de su casa. Vamos a ver lo que dice entonces el acusado. Adelante. 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 Así que la policía entonces en lo adelante. 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 Este es el general. Este es el general. Denuncian problemática en cañada. Así que vamos a escuchar las declaraciones de Rafael Bedoya, presidente de la Junta de Vecinos de la Urbanización Los Maestros. Adelante. 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 que esta situación perdure porque vamos a utilizar los medios necesarios para una vez más señalar el riesgo que nosotros todos aquí corremos con esta contaminación de esas aguas paralizadas de la Gran Cañada y está, miren señores el director de Medio Ambiente responde ante esa denuncia esa problemática de esa cañada escuchemos a Rafael Guzmán adelante hicieron la denuncia y se envió un equipo técnico al lugar se está elaborando un informe técnico y luego nosotros se llamamos la procuradora la procuraría de la Medio Ambiente para que entonces de ahí, de la parte judicial haga el trabajo que es citar la persona el responsable de quien despidió eso que no sabemos quién es no sé la gente de la discapacione pero no te dice es José Ramón o Juan Pérez sino que tal que la deviaron ¿se han enterado ustedes de que existen un permiso para eso? no tienen conocimiento de ningún permiso otorgado? no te lo hicieron me intero en Medio Ambiente no solamente que no te he dado permiso sino que me entero porque fue ayer por los canales de televisión este es el director de Medio Ambiente Rafael Guzmán señores miren el Palpo y la Unión de Juntas de Vecinos dicen están listos para protestar escuchemos a Odilín Morel presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos y Raúl Monegro vocero del Palpo adelante que el día 13 realizaríamos o realizaremos una gran mechonada eso en la otra semana ya el miércoles también nosotros hemos estado dándole seguimiento a la fiscalía sobre la muerte o la presentación de los responsables de la muerte de Vladi la Unión siempre ha estado principalmente con el pueblo que es quien debe unirse quien debe empoderarse y debe reclamar los derechos que este gobierno indolente corrupto le niega en el sentido nosotros tenemos ya actividades programadas con mira de que se construya la Plaza de la Cultura que se construya la bandera de la circunvalación que se construya la carretera San Francisco de Macorillo de San Juan el puente de Ugamba que tantas veces se ha anunciado y no se ha construido pero sobre todo el sistema cloacal de San Francisco de Macorillo no funciona bueno ahí está ofrecen detalles sobre el carnaval franco-macorizano 2019 escuchemos el carnaval es una actividad que viene desarrollándose desde que el hombre está sobre la paz de la tierra hay creencias absurdas de que el carnaval surge en un año tal o cual en un rincón de la humanidad cosa que no es lo que hemos tenido la oportunidad de revisar la página de la historia nos damos cuenta que esta actividad que se llama precisamente la actividad de la carne surge con el hombre mismo y esta parte de las declaraciones en la rueda de prensa para ofrecer los detalles sobre el carnaval franco-macorizano continúan conflictos en terrenos invadidos en el sector de esta ciudad de San Francisco de Macorillo sector mamá tingó de Vistal Valle así que se niegan a ser desalocados de la zona y denuncian han sido víctimas de persecución escuchemos la compañía Nuevo San Francisco con un contingente policial penetraron a esta comunidad ya que ellos desde hace mucho tiempo vienen con una orden de desalojo hacia esta comunidad y nosotros ayer tomamos acciones de decirles que no querían una tierra que ellos iban a tirar en un hoyo que ellos mismos hicieron hace mucho tiempo es violatorio lo que están haciendo porque es un proceso legal pero además responsabilizamos al coronel Suero quien ayer aquí se presentó y luego también se retiró de una manera pacífica pero dio la orden de que no entraran a bombazo entonces nosotros queremos que que calme esas acciones no se deben hacer aquí y que nuestra comunidad siga tranquila y en paz ahí están señores miren incluso le rompieron el cristal a esa pala mecánica la policía estuvo por allá apresó a varias personas y la situación es tensa en ese lugar caramba vamos a ver vamos a ver y seguiremos dándole seguimiento a lo que acontezca porque los habitantes en esa zona los que han ocupado esos terrenos han expresado que no van a salir una multitud golpea a un hombre sorprendido robando motocicleta el video quedó grabado el momento en que moradores moradores del sector Vista al Valle en esta ciudad golpearon a un joven que supuestamente fue sorprendido robando una motocicleta el acusado dice es inocente ahí está vamos a ver esta información adelante ahí está señores golpeado ya ustedes ven como está su rostro prácticamente cubierto de sangre esto ocurrió en el sector de Vista al Valle aquí en San Francisco de Macorís y ahí están las imágenes miren recordarles a todos y a todas que el agua número uno en preferencia en consumo de todos los nordestanos es agua Randy porque es 100% purificada con sistema ósmosis y es tan dominicana como tú comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque no es lo mismo un galón de agua que un galón de agua Randy piense eso eh agua Randy lae bueno yo quiero saludar a los que llevan por nombre Jerónimo y es día de San Jerónimo Emiliani según la iglesia católica y del decálogo de Duarte les recuerda a ustedes a todos nos recuerda que considera a Dios la libertad y la patria como los supremos intereses del pueblo dominicano bloque de noticias bueno comenzando buena noticia para Venezuela está comenzando a llegar la ayuda en la frontera con Colombia buena y mala porque Maduro dice que no quiere recibir nada de nadie ayer era el bloqueo de la ayuda con los camiones y los vehículos pesados permanece autopista todavía y bueno y la ayuda que por otro lado está llegando entonces por el lado de la frontera con Colombia esto a solicitud del presidente autoproclamado Juan Guaidó y bueno ahí está por lo menos por un lado paliar esa problemática de falta de medicina y que no se dañe esa medicina de comida tienen que saber distribuirla de que no haya saqueo ahorita mira ese letrero mira 37 minofén por 2000 pesos bolivarianos cada vez vale menos el peso bolivarianos tenemos un contacto telefónico buenos días buenos días buen día hola hola con quien hablamos buen día bendiciones buen día mami muchas bendiciones bendiciones y bendiciones para todos amén amén estoy llamando porque quiero que me feliciten a mi adorada nieta a la que me enseñó a ser abuela Lourdes Paola Concepción Rodríguez de Camilo quien cumple años hoy felicidades 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 la amamos con tal motivo su madre le va a preparar una suculenta comida para reunir la familia y con eso celebrar el cumpleaños excelente excelente felicidades para ella que la amamos también ya cuantos son cuantos años son bueno son 30 ya una muchachita una muchachita una muchachita todavía sé que felicidades para ella bueno siguen y una muy buena noticia también aquí en el plano nacional la gobernación de Santiago ha creado un club de donantes de sangre a diario escuchamos y ustedes lo ven con carácter de emergencia las redes sociales se hacen eco y todos los medios de comunicación como se solicita sangre para poder salvar vidas porque no basta con tener a veces los recursos económicos el dinero la prisa con la que podemos obtener la sangre puede ayudar puede agilizar sobre todo y ser la diferencia entre la vida y la muerte así que enhorabuena ese club de donantes de sangre debiera existir uno en todas las provincias para ayudar y contribuir con la club roja dominicana también que posee igual accionar en este sentido así que enhorabuena les felicito muy bien mira a mi me preocupa que dentro de nuestras precariedades y situaciones sociales se reproduzcan aquí en república dominicana y sobre todo en nuestra ciudad actos de barbarie o actos de tortura porque haya sido atrapado una persona y no haya sido puesta a la disposición de las autoridades como dice la ley sabemos que es engorroso nosotros a diario pedimos que se castigue o que se persiga a los delincuentes a los ladrones a los que han decidido en vez de ser humanamente viable o socialmente viable se han dedicado a lo antisocial y a lo antijurídico contra ellos todo el peso de la ley pero el ciudadano no puede tomar por sus propias manos ni la justicia ni la venganza esas son prácticas de barbarie y son prácticas que ponen en peligro a la misma persona que que arremete contra el que le ha robado o hurtado algo no puede ser que el ciudadano asuma los roles de policía o de juez si es deber del ciudadano si tiene la oportunidad de apresar en como ciudadano y decirle usted está siendo apresado por los hechos que usted está cometiendo y va a ser presentado ante la autoridad competente en principio la policía para que lo custodie proteja su vida pero a la vez lo presente al ministerio público quien va a investigar y va a destruir su inocencia a través de las pruebas ante un juez y será condenado ese debe ser el debido proceso bien por otra parte aquí en San Francisco de Macorís ciudadanos de la guasuma van a Inapa no tienen agua potable y tiene un aguaducto que cruza frente a frente atraviesa la guasuma no tienen agua potable es que tenemos problemas hay problemas con los caudales de agua pero también es una avería Francis que hay en la toma que está provocando que el agua se vaya y no pueda ser aprovechada y esa avería que la están arreglando todos los días nunca terminan de arreglarla y los moradores realizaron una visita a Inapa buscando solución a su problemática imagínense estar sin agua y la guasuma que es una comunidad cercana a nosotros ahí en la castillo arriba es productora de agua debe de tener agua entonces el director de Inapa dice primero que el río no tiene suficiente caudal para abastecer la necesidad de agua y luego dice que es una avería que hay que tiene que subregirse a tres metros para poder corregirla ok son las dos pero hay suficiente agua para las necesidades es que la avería se escapa el agua y no la pueden aprovechar entonces lo que tiene que ser es responsable hay una avería y resolver ese problema de avería como es posible que en temporada de sequía nos permitamos que el agua se esté yendo y no pueda ser utilizada bueno y sin agua nadie puede vivir dentro de la misma noticia está la denuncia de la cañada a lo que me referí en principio de la noticia del joven que fue golpeado que lo agarraron supuestamente robándose un motor de ahí fue que vino mi comentario porque no vi que lo contextualizaran en la televisión pero en este orden no solo es el ladrón del motor tenemos que en San Francisco de Macorís hay bandas que se dedican a atracar a robar con distintos métodos y empleando recursos vehículos como es el caso del que ha sido atrapado con armas y todo pero no vi a los individuos hay un contacto telefónico vamos a recibirlo buenos días vamos a ver buenos días hola buenos días como están ustedes muy bien con quien hablamos con Marín de Santa Ana saludos señor adelante yo quiero plantearle un tema es sobre el canabal yo oigo en el canabal que están presentando un tanque lociado un tanque químico y no hay una música de cultura un merengue una música que lleve a los jóvenes a disfrutar el canabal o si no una música que ellos están poniendo para secato para juquero para panuquero y todo eso yo creo eso no es la mesa de un canabal un canabal significa alegría para los jóvenes y todos los niños que vayan a ver toda la comparsa pero a usted por el comentario y la preocupación y su preocupación es nuestra está en el bloque de noticias está aquí ya ayer fue presentado en rueda de prensa el señor Gervasio encargado de cultura presentó detalles de la organización de este carnaval y en esta semana también hemos tenido aquí a un representante de uno de los grupos del carnaval es preocupante sí pero no se da solo aquí en San Francisco sino casi en el país aunque algunos saben equilibrar mejor y llevar para todos los gustos artistas para esto deben trabajar con tiempo y buscar los patrocinios los recursos necesarios para atraer buenos artistas pero no solo suplir la necesidad del que le gusta el reggaetón porque el que no le gusta no va a ir a ver el carnaval y debe ser para todos los públicos la fiesta popular así que hay que priorizar nuestro género nuestro merengue nuestra bachata sobre todo porque es cierto lo que dice el joven aunque está prohibido el uso de la juca de ley ya está en los puntos finales ya de tiro de hip como decimos como dicen los peloteros pero dijeron ayer también que no iban a permitir en ninguna de las cuevas el uso de la juca antes de que nos vayamos un minuto quiero que me permiten antes de lo asar el tema de la condena por el caso de Carla Maciel en el día de ayer el tribunal el tribunal colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a 30 años de prisión a los dos implicados a Daui Intrida Infante y a Juan Cabral Martínez 30 años de prisión para ellos que deberán cumplirlo en la corrección y rehabilitación de San Pedro de Macorís y la penitenciaria nacional de la victoria respectivamente fueron descartados todos los rumores los ruidos creados por estos dos delincuentes que la justicia dominicana comprobó que fueron los culpables lo otro se descartó ¿sabes qué dice uno de ellos? ese que está ahí ¿qué dice? que va a matar a pila de gente para la calle en venganza de su condena pero no pensó la madre ayer le escuché decir en los noticiarios nacionales la madre y el abogado que están conformes han dicho que se ha hecho justicia están tranquilos entiendo que ya el alma de la niña Carla Maciel muerta en el 2015 ya puede descansar en paz se hizo justicia en el WhatsApp nos escribe nuestros amables televidentes Angelo dice Angelo buenos días de mañana opinión sobre la ONSA creo que el gobierno debería enfocarse en construir primero las vías donde se transitará la ONSA antes de traerla a estacionarla en los callejones que hay por carretera en San Francisco de Macorís no se puede correr antes de caminar tengo entendido que la ONSA va a venir de Villa Riva a Tenares todavía no se han dado todas las informaciones oficiales vamos a esperar a las autoridades no es ruta urbana e interurbana inter parece ser pero hay que esperar a que las autoridades den la declaración es pertinente Arelis de sectores Maramirabal nos manda esta postal que tengan un bonito día gracias Arelis profesor Jean Paredes nos da los buenos días dice que hoy a las 10 de la mañana en el centro comunal de Castillo van a formar el comité del instituto Duartiano en hora buena dice que es oportuna su presencia para apoyar esta institución el centro Duartiano en Castillo se forma como antesala para la constitución de una biblioteca así que invito a todos a apoyar esta actividad felicidades en hora buena Fátima Fátima de la Sánchez Libertad nos da los buenos días dice que es bueno verme a mí que es bueno hoy porque me integro muy temprano dice ella a su trabajo y que usted llega en el programa y dice que hoy hay asamblea que se levantó un chin más tarde y puede verlo parece que es profesora y tiene asamblea los profesores y hoy entonces nos está mirando nos manda esta postal con el cariño de siempre muchas gracias Fátima un placer Junior Almanza de Sector Los Jardines nos da los buenos días dice que la Junta de Vecinos Nuevo Horizonte de Sector Jardines Primera Etapa denuncia la falta de agua en el sector debido a la mala administración de la misma por el director de INAPA en esta ciudad al no dar mantenimiento a la toma de los ríos Cuava que abastece a nuestro sector y demás zonas rodeadas tenemos más de 25 días sin contar con el preciado líquido Junior Almanza Presidente de la Junta de Vecinos hace la denuncia de manera formal atención y NAPA da respuesta contundente y decir por favor que están trabajando para solucionar esto y que se vea que se está trabajando en ello nos vamos a una breve pausa retornamos con más aquí en la mañana quédese con nosotros gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana bueno llegó el momento del tema principal le corresponde a Francis Rodríguez adelante hermano gracias Raquel Fulvio amables televidentes esperando que tengan un provechoso día desde mañana desde este es su programa de mañana les saludamos voy a tratar brevemente el discurso que pronunciara de forma sorpresiva el presidente motivado en el encuentro en Barahona de República Digital que obviamente las tecnologías y los mecanismos tecnológicos son hoy día pieza importante en el desarrollo de las actividades humanas en todos los ámbitos en la medicina en el derecho en la educación sobre todo porque voy a entrelazar este tema con el tema de educación y en razón del mes de la patria el honor a los símbolos patrios desde las escuelas pero primero quiero que producción si tiene el discurso en la parte que el presidente hace alusión a que pronto el hombre podrá tener relación con su robot no sé en qué contexto o avance lo dice para el desarrollo de un país ahí me preocupo veamos en las ingenierías en el derecho en la contabilidad en todas las carreras hasta ahora las carreras que se dicen que no van a ser tocadas son aquellas que se ejercen a partir de las emociones por ejemplo los psicólogos nosotros los países en vías de desarrollo somos los que tenemos que acelerar la velocidad tal y como lo dijo Gustavo como es posible que la República Dominicana estemos hablando de la Cuarta Revolución Industrial si ni siquiera hemos completado el desarrollo de la segunda y la tercera Revolución Industrial ya estamos ofreciendo 300 servicios en el Estado bien yo felicito al equipo de República Digital porque de eso se trata República Digital pero cada servicio que nosotros instalamos es un poco al momento que queríamos escuchar que también él aborda de que un hombre va a poder a través de su celular tener relación o tener amores con su robot creo que es un tanto fuera de sí para complementar un discurso que trata de insertar a su pueblo al orden digital pero ese mismo orden digital mientras él daba su discurso en Barahona un pueblo desprovisto de oportunidades porque el sur siempre ha sido un pueblo un tanto olvidado pero hablar con los costos que tiene la familia dominicana para comunicarse en tarjeta se ha desangrado el bolsillo dominicano y aquí no hay quien regule Indotel que es quien debe de regular el Estado que tiene que regular las vías de comunicación no regula nada mientras él daba ese discurso aduana se despachaba aumentando el impuesto directo a los celulares importados en un 20% ante un 3 ahora un 20 eso equivale a aumentar los impuestos 666 veces locura de un porrazo una locura totalmente y una desproporción o una descontextualización del tema a mi me preocupa por todo lo que nos corresponde a nosotros como pueblo cuando alcanzamos oportunidad a través de nuestro esfuerzo para insertarnos en la tecnología y tener un celular inteligente llegar a aprender a utilizar el celular con eficiencia porque oye una cosa es muy probable que nosotros tengamos celulares que cueten este no este viejo para que la asociación de ladrones no vaya a pensar que esto vale nada este está roto y no lo voy a cambiar la pantalla pero hay celulares que a mi me dicen que cuestan 64 mil pesos claro claro que si con ese 600 y pico por ciento llegar a 100 mil si si es decir como se puede entonces insertar y esa preocupación del presidente cuando su propio gobierno él habla de esto en vez de desmontar y de regular lo que hace que aumenta y nos regula cuando no es un artículo de lujo el celular es una necesidad ahora es una necesidad incluso el derecho fundamental de información y de informarse se ejerce a través de esto rápido y pone en condiciones de juzgar a criminales como le hicieron al muchacho que yo critiqué que agarraron en Vittel Valle critiqué los golpes que le dan que la gente asuma el rol de policía o de venganza con sus propias manos eso está prohibido le decían te grabaron en un celular mira así era que le decían para justificar la golpiza que es injustificable entonces yo creo que la sociedad a la vez que se le dan estas informaciones que se presentan en los medios de comunicación el Estado hace un esfuerzo y gasta millones para llevar esa noticia constante ese bombardeo constante hacernos creer que nosotros realmente estamos avanzando y cuando usted hace así se piensa así mismo ¿cuánto usted paga de celular? y para tener un celular que valga la pena ¿cuánto usted tiene que pagar? los minutos más caros los pagamos del mundo es un abuso robo a mano armada ese otro tipo de delincuencia porque no hay control ni de precio ni de consumidor tú llamas a Indotel para quejarte este celular señores a mí me da una una rabia que ayer yo no tuve internet pago un internet por años y yo llamo y tengo más de 80 mil reclamos esto es grave lo que está pasando con las comunicaciones lo voy a dejar hasta ahí porque con mi última denuncia de lo grave que hay que están vendiendo un servicio que no se ofrece o que tú no recibes y cuando lo recibes tú sabes cuándo fue que yo vine a entrar todos los mensajes más de mil mensajes a las 5 de la tarde que me acerqué a mi casa y entró el wifi y empezó Dios mío tuve todo el día sin esos mensajes de vida importantísimo porque creyendo que está de trabajo bueno un abogado con información yo mando anoche estaba yo mandándole a distintas personas que me pedían documentos buscando documentos donde lo tenía archivado y reenviándolo a las 11 de la noche todavía estaba yo mandando pero mucho bueno esa es la tecnología presidente y cuando usted hable de tecnología y quiera que el pueblo se integre propicie los mecanismos de integración no lo no lo cierren y defiéndanos de las de las compañías usureras que nos están robando y que sea coherente con lo que se dice y que sea coherente con lo que se hace ese es mi pedido al presidente y aquí no local el programa de mañana la producción ha estado dando seguimiento y que lo veremos más adelante pero yo voy a tratar el tema de la educación y los símbolos patrios en razón del mes de la patria el currículum dominicano de educación primaria hasta la secundaria está contemplado el que se haga honor diariamente en los planteles al momento que se tenemos un contacto vamos a darle oportunidad buenos días buenos días buenos días buenos días hola buen día muchas gracias muchas gracias muchas gracias a esos programas de la capital porque las informaciones que ustedes dan son muy aprovechosas para la provincia de Duarte hay mucha mucha gracias mucho profesionalismo y les felicito francis déjame no es el tema pero yo quiero que tú me digas qué pasará en el PLD si hay división si habrá división o no habrá porque si el PRM no aprovecha esa situación de PRM porque ha de venir que va a haber división si pasa a la relación julio que hable con el PRM para que sea el gobierno porque hay que deben de aprovechar ok bueno gracias por su comentario gracias bueno eso hay que analizarlo profundamente en la en el contexto político pero se habla de división y no lo aprovecha el PRM ciertamente como partido opositor más bien porque no hay manera de entender que cuando Leonel sale al ruedo por intentar ser eh candidato aparecen las voces que se va a dividir y por qué se tiene que dividir si Danilo y Leonel tienen una condición de diferenciación que es que Danilo no puede por constitución y él si puede pero eso será un asunto que lo analizaremos después y uno y otro se necesita tenemos para tu tema vamos a hacer una pausa y vamos a volver en el siguiente bloque para el otro tema ¿te parece? nos apunta producción que tenemos una ok vamos a hacer una pausa y en el otro bloque entonces el siguiente tema que tú vas a abordar en el Guasar Rosa de la calle Núñez de Cáceres nos manda una postal de Filipe Viernes Junior Manza de sector Los Jardines nos saluda dice agradece porque hayamos pasado la información y yo quiero saludar déjenme saludar a una persona que nos ve todos los días a nosotros una persona muy laboriosa que trabaja aquí en unos de los de los mall de aquí él es Frank Frank Félix Paulino le dicen el tío así que un abrazo bien grande para ti Frank gracias por vernos y por tratarnos con tanto cariño cada vez que nos ve muchas gracias por vernos nos vamos a una breve pausa retornamos con el siguiente tema quédense con nosotros es por permanecer con nosotros acá en de mañana debemos hacerles algunas recomendaciones sobre todo yo les recomiendo a las damas a las chicas vestir de Adasa Elements haga como yo hoy en el día de hoy un vestido hermosísimo blanco ese es otro de lo que he mostrado para todos ustedes uno de nuestros atuendos que también los encuentra en Adasa disponible y ese es el de hoy miren que hermoso ese vestido blanco aquí en San Francisco Macorís estamos en la calle San Francisco en la calle 27 de Febrero casi esquina Salcedo con el teléfono y WhatsApp 809-841-9955 en Santo Domingo en el 809-952-2150 tenemos servicios a domicilio y entrega inmediata así que encuentras todos los atuendos todos los vestidos para cada ocasión los encuentras en Adasa Elements haga como yo vista de Adasa si quieres verte bien y también cuidar tu vista óptica máxima visión sólo marca sólo prestigio las mejores marcas del mundo usted la puede encontrar en óptica máxima visión lente de primerísima calidad atenciones exquisitas a sus clientes análisis de la vista gratis monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien y también para cuidar tu vista óptica máxima visión usted encuentra la solución a su problema visual calle Castillo esquina La Cruz en el teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión sólo marcas sólo prestigio Supermercado Almanza les recuerda que no debe salir de las guaranas para encontrar lo que busque en un supermercado este por departamento y repleto ahora con la promoción de Unace y Supermercado Almanza por tan sólo 500 pesos de consumo usted participa en ganar vines de pesos en premio fines de semana crucero para dos personas televisores y participa de la campaña ecobolsa para reducir el consumo de plástico y así ayudar al medio ambiente calle principal 34A Las Guaranas tan nuestro como Las Guaranas Supermercado Almanza Bueno señores está caliente por los lados de educación del Ministerio de Educación se han escuchado los rumores en esta semana de que ya el Ministro Andrés Navarro tiene todo recorrido y que el próximo 27 de febrero el Presidente estaría anunciando a otra persona pero que sería un cambio no un funcionario nuevo llegaría sino que van los que están sonando para sustituir a Navarro está el Ministro de Dios mío de Obras Públicas uno está también Gonzalo Castillo como otra Gonzalo Castillo correcto el Ministro Administrativo de la Presidencia y está Marchena así es que hay esas tres posibilidades y que los empleados tienen todo recorrido recogido ya para la sustitución para que él se tire el ruedo a buscar la Presidencia de la Obras Públicas la misma gente así es seguimos con el segundo tema de Francis Rodríguez en materia de educación vamos a permitir que ella pase que entre con el cafecito adelante doña Felicia mira decíamos que el currículum escolar dominicano establece con claridad la ley de educación y buenos días y la misma ley de símbolos patios gracias en las escuelas se hará honor al inicio porque como todos sabemos la vida laboral inicia con el izamiento de la bandera en la República Dominicana como también se percibe que el finalizar del día se baja la bandera se guarda hasta el otro día esto es significativamente importante en razón de las denuncias que hemos venido haciendo y advirtiéndole a la dirección de educación aquí por un problema o un foco de desvirtuar ese tema que se está dando en la escuela o en el liceo Manuel María Castillo donde jóvenes esperan afuera que terminen los actos de honor a los símbolos patrios en el patio de la escuela y luego entran con un significativo también estado de negación y respeto a la bandera partiendo de esa premisa tendremos ausencia de comprensión por parte de este grupo de estudiantes respecto a lo que son los valores patrios y esa es mi preocupación se trata de que en ese instante inicia a emplearse el mecanismo de enseñanza en las escuelas dominicanas como lo hace Costa Rica como lo hace México como lo hacen todos los países en el mundo porque se le da valor a lo nuestro se le da valor al principio patrio de que cada ciudadano se detenga mirando hacia la bandera al momento que se está izando la bandera pero usted debe de detenerse en cualquier parte del país si se inicia la subida o la bajada de la bandera para decirlo en términos llanos cosa que es el grave problema que se identifica aquí en Macorís en San Francisco cuando estos jóvenes en vez de estar desde el inicio en el recinto mira que bonita formación mira que bonita formación así es que debieran estar todos pero es una cuestión de seguridad Francis porque es que el portero tiene que obligar a los infractores para que los padres vean la cara de quienes son los que entran se tapa la cara ver a algunos para que no lo vean como si estuvieran cometiendo algún delito eso se tiene que corregir es una responsabilidad tienen que entrar a la hora indicada a las 7.45 no sé los minutos que dice y está establecido que deben entrar horario por supuesto y por respeto a ellos mismos por respeto a sus padres por respeto a nuestros padres de la patria es la forma de como honrarle izando la bandera con orden con disciplina bien uniformado ahora yo no sé como el asunto antes era el uniforme solo falda ahora pantalones por un lado está bien se protegen las niñas la forma de sentarse y demás pero hay unos pantalones que parecen licras bueno licras una cosa apretadísima que yo no sé y como es tienen atributos como dicen algunos comunicadores que realmente claro y con esto yo no estoy diciendo de que están provocando ni mucho menos ni que se justifica ni nada esa es su vida pero que debemos guardar y cada escenario tiene su protocolo debe haber un protocolo de vestido para que haya armonía allí entonces cuando trato este tema la disciplina empieza ahí el comportamiento que se expresa ahí es prácticamente la definición del individuo mañana claro ahí está el presidente de la república ahora ahora Francis cuando tú observa ese comportamiento a esos niveles ya que ya son adolescentes indiferente no que ya pasaron diferentes cursos lo que quiere decir que también de los cursos anteriores desde que son niños algo está fallando venían con la ausencia del valor patrio algo está fallando ya cuando llegan ahí que pronto estarán en la universidad llegarán con ese vacío y es por eso que hoy día aquí en este país le es tan fácil introducirnos teorías de género de comportamiento de promoción de matrimonio gay un sinnúmero de la unificación de la isla porque no hay valor patrio no hay no hay correspondencia con el celo de tener un territorio y de ser dominicano recuerda Francis es ahí que se empieza recuerda Francis que en la transmisión que hizo Telenor que ustedes magistralmente conducieron muchas gracias nos hiciste falta ahí después de terminado Joan Estuve entrevistando a algunos jóvenes dio pena y eso dio pena eso dio pena eso fue una evaluación de eso eso es una evaluación de eso si no comparto el 100% de que los vicios y los problemas vengan desde infancia porque a veces los niños son más disciplinados y más fácil de controlar a veces pero en algún momento perdieron el control la adolescencia que es una etapa tan difícil que adolecen de todos y que no se dejan dirigir ellos correctamente sabemos que el sistema el ambiente funciona si tu lo traes Raquel con esa disciplina de primero de segundo de tercero de cuarto de quinto y refuerza ahí arriba de séptimo y refuerza ahí arriba no tenemos un ciudadano correcto si pero no generalicemos el 100% bueno hay muchas cosas que influyen buenos días buenos días buenos días si buen día con quien tenemos el gusto Fátima 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 cuéntenos salud especial para todos que fue su seguidora muchas gracias muy amable mira respecto al tema pienso que desde el nivel inicial yo soy maestra del nivel inicial y desde los 5 años empezamos a cultivar en ellos los valores cívicos y padres claro pero hay detalles son los padres responsables de que estos valores no se pierdan sin embargo los padres llegan a las 9 de la mañana a las 8 y 40 estamos entonando el himno e izando la bandera y ellos siguen derechos si tú lo abordas y le dices por favor hay que detenerse no solo frente al izamiento de la bandera de la escuela sino en el ayuntamiento en cualquier lugar en cualquier lugar en cualquier lugar eso es correcto pero eso lo hizo por un hoy y le sale por el otro es cierto no dice buenos días la llegada de la escuela entonces ¿cuál es el ejemplo que también te lo envíes? si el padre no dice buen día correcto tienes toda la razón entonces los directores han desautorizado al portero al maestro ¿por qué? porque le tienen miedo a los padres a las represarias que estos puedan tomar contra la escuela y le tienen miedo al distrito ay, ay, ay entonces es una cadena de eventos que se desencadena en ese sentido que impide que esta generación que va subiendo vaya con valores patrios por eso tú ves esta degeneración que hay que no hay respeto porque no hay valores familiares porque por más reuniones que se hagan y se les diga a los padres cómo que se debe actuar ellos no entienden ellos no quieren aportar así es entonces es un trabajo es como llover sobre mojado lo que estamos haciendo nosotros pero hay que seguir insistiendo que trabajamos duramente día a día y lo único que obtenemos es el irrespeto de los padres entonces vamos a ver qué se puede hacer en ese sentido incluso la educación cívica que se aportaba antes en la escuela ya no se va no porque no le interesa porque mientras se está usando la bandera los estudiantes están jugando están molestando al compañero están comiendo están masticando chicles y es un asunto delicadísimo y es terrible luchar con esto por estar en pie de lucha así es muchas gracias Fátima Fátima gracias valioso comentario y por eso es lo que digo del 100% de no generalizar porque educamos a nuestros niños y los vamos induciendo por el camino correcto pero los niños luego no ven más tarde el ejemplo de los padres y se les va la porra todo lo aprendido y ya llegan a la adolescencia ahí sin ningún concepto de identidad de amor patrio de amor es bueno señalar son muchas cosas que estamos mencionando ese colegio ese liceo pero pasa en los demás pero pasa en los demás no es que se estemos tomando ese como chico es el más emblemático por la cantidad de jóvenes que en un momento se vieron como si adentro no existiera no había clase como que estaban despachados y era esperando que concluyera el honor a la patria a los símbolos patrio para iniciar la clase ahí al abrir hay un componente como dice la profesora que hay muchos factores que inciden en esto bueno tenemos perdón que te interrumpa la llamada de la directora regional de educación Mariel Santos buenos días bienvenida de mañana buenos días Mariel buenos días Mariel hola se nos cayó bueno vuelva a intentar estamos tratando el tema en razón de que la sociedad debe entender que está planteado en el sistema de educación y la ley de símbolos patrio que al inicio en las escuelas se hagan estos actos para ir llevando la formación patriótica al estudiante desde temprana edad hasta que salga y vaya a la universidad a la otra etapa a nosotros nos preocupa que haya una ruptura en un trayecto y en una etapa de la escuela donde el estudiante no se interesa por esos símbolos patrios ni por escuchar el himno ni haga referencia que así se comportan cuando escuchan el himno nacional siguen caminando cuando todos sabemos que debemos de detenernos hacer honor y honrar y escuchar sobre todo lo más importante es escuchar las notas del himno nacional tenemos a mariel buenos días mariel santos buenos días directora buenos días no tenemos retorno aquí buenos días buenos días sería buena que la contactáramos desde aquí y así conectar directo entonces raquel pulvio es por ello que querido que no es solamente el tema de lo que identifica producción y nuestros corresponsales de esa problemática que se está dando porque llamó poderosamente la atención que estuvieran fuera y luego entraran se ve que hay un un mecanismo errado era un grupo muy grande casi la escuela entera entonces y a ellos parece que no les preocupaba yo me he preocupado por decirle que es que ese es uno de las herramientas que tiene el sistema de educación para instruir a los estudiantes en una formación patriótica de ciudadano pleno y es por ello que debemos de entender la importancia de esa etapa de ese momento cada mañana en las escuelas dominicanas y así tenemos la llamada buenos días buenos días buenos días hola hola maría un placer escucharte adelante usted ha escuchado nuestra preocupación directora y realmente permítame decirle que no solamente es un solo centro educativo no lo sabemos estamos teniendo en varios centros educativos de nivel secundario la dificultad es que vemos estudiantes que todavía las 8.35 y 40 van a ser llegadas y en otras ocasiones porque se quedan en lugares cercanos al centro haciendo encuentros diálogos entre que nosotros hemos tomado como medida y le hemos dicho a los directores de sexo que tienen que ese equipo que llega después que ya se ha iniciado prácticamente la segunda hora porque la primera hora además es que pierden los actos de entrada pierden parte de la primera hora de clase entonces ese grupo hay que instalarlo aparte y convocar a sus padres que otra situación tenemos que una realidad que muchos de ellos ni siquiera viven con sus padres algunos viven hasta solos como una tía con un hermano con una buena entonces uno manda comunicaciones llama y no se presentan sus tutores pero realmente el equipo de gestión de cada centro educativo está haciendo todas las estrategias de lugar para nosotros poder evitar esa situación y que los estudiantes estén a tiempo en algunos centros también y aprovecho este importantísimo medio para decirles que en algunos centros de primaria hay estudiantes que llegan tarde y luego los padres son recurrentes en esta falta y vemos hasta 50 niños y niños en un centro en la puerta con los padres llegando después de horas o sea es un cambio de conducta que debe de producirse desde la familia por supuesto desde el tutor que le presenta a este estudiante y luego crearle a nuestros niños una cultura de cumplimiento de horario y sobre todo cuando se refiere al cumplimiento del calendario escolar porque para todos es importante poder agotar el procedimiento de entrada de retroalimentación del siguiente día de clase como no bueno muchas gracias gracias usted tiene alguna palabra yo creo directora quiero aprovechar Francis Francis me escucha si la escuchamos quiero aprovechar Francis para también aclarar la situación estamos teniendo seis dificultades con un grupo de estudiantes del liceo en Chile que históricamente sale un grupo y viene otro quieren interrumpir los procesos de docencia y esto ha afectado grandemente los resultados de ellos como centro en sus prácticas pedagógicas afecta los resultados de pruebas nacionales y afecta los aprendizajes del que acepte ellos diarios en su educación preuniversitaria resultado de que siempre están pidiendo en algunas ocasiones cuando piden por ejemplo butacas que fue la dificultad que se hubo a principio de diciembre se le entrega de manera inmediata a las butacas luego piden pizarra pero resulta que la pizarra la pica no se tiene con tanto gusto de destruir lo que ellos mismos tienen porque lo que se compra es con el dinero del estado y todos debemos de cuidarlo y también ahora recuerda que quiere un médico cuando se le ha explicado que ya la educación no tiene convenio con salud pública para enviar médicos a los centros sino que ya a los que tenían se dejaron pero que cuando hay una emergencia el protocolo establece que deben de llevar a ese niño a ese estudiante llamar a su familia y el equipo de gestión llevando al centro de salud más cercano para que la población sepa que el tema ahora tiene que ver con que ellos quieren obligatoriamente a un médico y no se puede porque para eso están las CUNAR están los centros de atención primaria que son los mismos y luego las emergencias de los hospitales porque nosotros debemos prohibir medicar estudiantes en los centros educativos Mariel sabemos que la solución quizás no sea fácil pero el equipo de gestión usted dice que es el responsable de hacer ese levantamiento que no aparecen los adultos responsables de los muchachos pero que se puede hacer que dicen los protocolos de ustedes deben ser para controlar esto desde el área de orientación en la primera fase que se hace es verificar la reincidencia de ese estudiante porque no es que yo esté en el grupo de que todos los días llegaron tarde porque llegó tarde el día entonces cuando la orientadora del centro hace el levantamiento de reincidencia de ese estudiante se sostienen encuentros de diálogo con esa persona y también se le ponen a hacer compromisos internos de cambios de ello que es lo que nosotros hemos parecido cuando ya no aparece porque conozco casos de niños estudiantes me refiero por ejemplo de Lucidio Pertín que nosotros nos cansamos el año entero de procurar que fueran sus padres por sus conductas y nunca fueron Mariel y nunca van porque viven con una hermana que también es menor Mariel buenos días y por qué no dejan la puerta cerrada después de las 8 lo que pasa es que hay una situación en primaria no podemos hacerlo porque los padres dejan a los niños cuando van tarde y se van rapidísimo y no podemos dejar a los niños en la calle ustedes lo saben por el peligro de las situaciones que hacen de ninguna manera los niños no podemos dejar fuera ahora en secundaria hay un protocolo que es de más responsabilidad porque también por eso les digo que la primera parte es la residencia del estudiante y eso es el protocolo porque tienen instrucciones a más tardar ya hasta la 8.15 haber cerrado la puerta y que el que tenga una situación debe de pasar a la dirección no a la tabla directamente correcto bueno yo creo que Mariel en el tema disciplina creo que debe estar proporcionalmente ajustado gústele o no le guste a los estudiantes y padres cuando ustedes tienen un horario de cierre de la puerta y ya los demás se computan como ausentes y se reintegran al otro día y el peligro máximo que tenemos mire nosotros podemos coger el peligro de tener una puerta abierta para estar esperando a las 8.30 y son delincuentes y ya se pongan un suéter y lleguen y uno está en peligro a su centro así es pero no lo entiende la sociedad cuando uno procede a aplicar la normativa en algunos casos me refiero a padres que no se se les cuenta que es una decisión muy drástica pero no se producen los cambios ¿qué tenemos? una pérdida de esos valores que deben de darse de entrada en la escuela cantar el himno completo escuchar alguna recomendación durante el día las orientaciones que se dan se pierde la primera media hora de la clase que corresponde a ese día el estudiante ya fue y si es recurrente la situación vamos a tener un estudiante que poco tiempo en una UME ya habrá perdido esa cultura de los valores de participar a tiempo en la actividad Mariel esto no ocurre en los colegios privados los estudiantes llegan a tiempo y se cierran las puertas porque es tan difícil controlarlo en lo público como directora de yo no debemos reconocer que los centros de instituciones privadas en la mayoría de los casos ellos hacen su pliegue ¿qué nosotros tenemos que debemos de seguir reforzando? que es una meta selectiva el compromiso de las MAE en las escuelas las MAE y no solamente me refiero a vigilar la llegada temprana me refiero también a la parte certificación de las MAE en las tomas de decisiones de descentralización de los fondos descentralizados porque los fondos descentralizados no pueden ser ejecutados por el director del centro ¿y están llegando los fondos Mariel? porque hay denuncias de que no si hay detrás en las transferencias porque todo el mundo conoce la situación pero en diciembre llegaron dos transferencias de fondo y le entregamos a la DEP la reunión que sostuvimos el miércoles el balance de recursos por centros educativos cada centro educativo que compone la dirección regional se le entregó un informe financiero a los diez presidentes de sección Gracias Mariel te vamos a traer para una entrevista más ampliada por supuesto para abordar más elementos de este tema para ayudar a que los padres entiendan que esto es un asunto de todos Claro nos reportan desde Castillo Gracias Mariel Santos Igual para ti directora regional de educación la regional 07 ha conversado con nosotros nos reporta desde Castillo que el audio no estaba muy claro bueno se entendía mucho Mariel ha explicado a grosso modo bueno de que el departamento de orientación de cada uno de los centros estará investigando cada caso en particular la reincidencia de los estudiantes para poner las acciones que tengan que poner en algún momento y el compromiso sobre todo es fundamental de los padres ella se queja de ellos de eso y es así de los padres o de los tutores de estos muchachos que deben hacerlo llegar a la hora correspondiente y luego cerrarse la puerta y no permitirlo los colegios privados lo hacen funcionar disciplina porque no en el otro entonces así es gracias a los que nos escriben en el whatsapp nos escribe Daisy de sector Ercilia Pepín nos manda bendiciones dice Daisy aquí tú le preguntas a muchos jóvenes por cualquiera de los actos patrios que se realizan y no saben ni contestan y no tienen respeto al himno nacional dice Daisy Wilson Marcelino manda la foto de la onza ese es otro tema que hay otra denuncia además que está mandando que vamos a dar seguimiento en lo adelante nos escribe el número que termina 4983 bendito el hombre que confía en el Señor ese es Jeremia capítulo 17 versos del 7 al 8 muchas gracias gracias a todos por escribirlo y estar en sintonía con nosotros por hoy se nos acaba el tiempo estaremos de vuelta si Dios quiere el lunes les deseamos buen fin de semana disfruten en familia cuídense mucho pásenla bien feliz fin de semana a todos